Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado hacer respirar por mí. Es precioso regalo, precioso regalo, del cielo aginado y que me ha colmado de dicha y amor, en un mundo cariño, en un mundo cariño, en un mundo cariño. ¿Qué? Puedes ponerle un poco más. Pueden ponerle un mano por la gente y la gente. Algunos son largos, algunos son shortos. Ok, so next up is